Tocando su guitarra un bohemia en la cantina con su triste canción removió viejas heridas y es que todo el que quiso siempre lleva un amor que nunca se le olvida y es que todo el que quiso siempre lleva un amor que nunca se le olvida yo quise acompañarlo a tomar una coma para con su guitarra cantar la pena mía cantar que aún yo quiero la mujer que fue mía y que al pasar los años las luces de su amor aún siguen encendidas y que al pasar los años las luces de su amor aún siguen encendidas las gentes que ahí estaban se fueron acercando después unos lloraban otros estaban cantando la canción del bohemio les había contagiado y es que todo el que quiso siempre lleva un amor que nunca lo ha olvidado y es que todo el que quiso siempre lleva un amor que nunca lo ha olvidado usted que está sufriendo usted que está sufriendo pero ha abandonado llore o cante mi amigo no se quede callado que aquel que no ha llorado por amor por amor no es más que un destichado es la ley del bohemio gritar sus penas al viento y no sufrir callado es la ley del bohemio gritar sus penas al viento y no sufrir callado y no sufrir callado Gracias.